El neviatán lunar. ¿Qué es un neviatán lunar? Un pez que puede cumplir deseos. Es el tipo de leyendas que le gustan a Paimon. Sí, todo el mundo cree que es solo un cuento, pero estoy segura de que es real, porque creo haberme topado con él hace algunos años. ¿Hizo tu deseo realidad? Algo así. Esto fue lo que pasó. Unos años atrás, mis amigos, Giawei, Nantuk y yo, teníamos cada uno un deseo propio, así que salimos juntos a mar abierto a buscar el legendario leviatán lunar. En medio del camino nos topamos con una tempestad eléctrica. A pesar de que pudimos seguir con el bote pesquero y leso, la brújula se rompió y nos perdimos en medio del mar. Al cabo de unos días seguimos sin encontrar el camino a casa y agotamos nuestras reservas de agua potable. Nadie se atrevía a decirlo, pero sabíamos que estábamos perdidos. Hasta que una vez, en medio de la noche, Giawei escribió a escondidas una carta de despedida. La metió en una botella y se preparó para arrojarla al océano. Lo que no sabía es que nosotros tampoco estábamos durmiendo, y al escucharlo nos apresuramos a detenernos. Justo en ese instante vimos que del mar emergía una silueta gigantesca. Esa figura desprendía leves destellos fluorescentes, como si la luna hubiera caído a pedazos sobre el océano. ¿Acaso era el leviatán lunar? Desesperados y sin salida, quisimos creer que era así, y nos apresuramos a pedirle que nos llevara de vuelta a casa a salvo. Como podrás imaginar, sobrevivimos. Por arte de magia, nos guió durante todo el trayecto hasta regresar a tierra firme. ¿Qué cuento tan conmovedor? No, no fue real. No, no, fue real. Créanme. Estoy segura de que lo volveremos a encontrar. ¿Qué hay que hacer? Primero ayúdenme a encontrar a mis dos amigos. Ambos son pescadores muy experimentados. Estaré más tranquila con ellos a bordo. Yahweh está en Liyue. Sé que no ha ido a otro lugar desde que volvió. Quizá también anhela volver a ver al leviatán lunar. En cuanto a Nantuk, escuché que se convirtió en escritor y que sus obras tienen que ver con el mar. Cuando encuentren a Yahweh, pueden preguntarle por Nantuk. Él debe saber dónde está. Veamos. Yahweh. El mar es como las mujeres bellas. Solo se ven de vez en cuando. Tú debes ser Yahweh. ¿Me buscaban? Sí, 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 sí. El leviatán lunar. Así que eso era. Fue una experiencia que me marcó de por vida. Así que Kujirai tampoco lo ha olvidado. Después de todo, ella deseó que... Bien. Les deseo la mejor de las suertes. Espero que tengan éxito. Espera, vinimos a invitarte. ¿No piensas unirte? Casi muero en ese viaje. Como dije, es bueno ver el mar. Pero solo de vez en cuando. Como a las mujeres bellas. Además, soy... Hombre casado. No puedo dejar a mi familia atrás. Tengo responsabilidades. Después de todo, puse mi sangre y sudor para poder casarme con una mujer apasionada y generosa como mi esposa. Así que lo siento. Tus amigos estarán decepcionados. No digas eso. Déjame pensar. No puedo unirme, pero tengo una forma de ayudarles. Les transmitiré mi rica experiencia y mis amplios conocimientos sobre la pesca. En el leviatán lunar, ese ser mítico no es algo que puedas pescar así sin más. Así que, acepten mis enseñanzas. Lleven con ustedes mi voluntad y vayan en busca de ese pez legendario. Por cierto, están buscando a Nantuk, ¿cierto? No se preocupen. Ese tipo es como una tortuga ermitaña. Desde entonces ha estado siempre en Mostad. Dice que estará escribiendo un libro o algo así. Por ahora, necesito su atención. El entrenamiento de pesca de monstruos marinos de Jiagüey está a punto de comenzar. Una vez que concluyan su entrenamiento, podrán ir a buscarlo. ¿Y cuál es el madaca flor dulce? Espérate, espérate, espérate. Bueno, ese es el madaca de un momento. En este momento. Medaca, medaca brillante, flor dulce, el marrón. Vale. O marrón, amarillo, no sé qué es. Y... Me parece muy bien. ¿Y no me indicas el sitio? Vale. La victoria es casi nuestra. ¡Wow! ¡Muy bien detenerlo! ¡Tienes cerca! ¡Tienes cerca! ¡Wow! ¡Muy bien detenerlo! ¿Y por qué salen kois en vez de medacas? ¡Sí! ¡Muy bien detenerlo! ¡Oh! ¡Eso fue una lucha difícil! Bueno, parece que esta va a ser la buena, ¿eh? Vamos muy bien. Tenemos un minuto y solo falta uno. Ahora es cuando se asusta. Se lía. Bueno, espérate. Que igual pillamos... ...alguno más. Que ya no me va a dar premio. Porque el máximo eran cinco. ¡Oh! 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 Bueno, 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 que al final... ...sobrados, ¿eh? ¡Muy bien detenerlo! ¡Muy bien detenerlo! ¡Muy bien detenerlo! ¡Ay! ¡Lástima! ¡Lástima que no va a dar tiempo! ¡No va a dar tiempo! Bueno, bueno, bueno. Hacía falta cinco. Y tenemos siete. Ha costado. Ha costado unos cuantos intentos. Pero... ...lo tenemos. Lo tenemos. Quiero mis recompensas, por favor. ¿Veis? Como siempre, las protogemas es con el... ...con el más simple de todos. Con el más fácil. Solamente hace falta pescar dos medacas flor dulce. Atención a eso, porque medacas hay muchos, pero nos piden el flor dulce. El marrón. Luego tres. Y por último, lo que más ha costado. Cinco. Bueno, pues primer día del evento completado. Tendremos que esperar a mañana para seguir. Aunque... Antes no os ha dicho. ¿Veis? Sincronizaciónская parceja. U.S. ... ... ... ...